Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo donde vamos a repasar los que son para mí, repito para mí, es una opinión personal, los mejores juegos de plataformas de esta generación. Pero para hablar de los juegos de plataformas tenemos que decir qué es un juego de plataformas, ¿no? ¿Qué es un juego de plataformas? Bueno, pues simplemente los juegos de plataformas son un género que se caracterizan por que nosotros manejamos un personaje o determinados personajes con la capacidad de correr, de saltar, de escalar, caminar, bucear en algunas ocasiones, ¿no? Y algunas veces van saltando sobre acantilados o van saltando sobre objetos que están en el entorno o otras veces saltan sobre plataformas, ¿vale? Suspendidas en el aire y de ahí viene el nombre de género de plataformas, ¿no? Realmente. Porque vamos saltando de una plataforma a otra, plataformas que no se sostienen en ningún sitio, están flotando. Y hay enemigos, se van recogiendo ítems, hay coleccionables y demás, ¿no? Estos juegos empezaron en los años 80 ya este género con juegos de desplazamiento lateral, fueron un género bastante popular y me atrevería a decir que la explosión, digamos, de las plataformas vino de la mano de Super Mario Bros. de NES, ¿vale? En el año 1985. Y a partir de ahí empezaron a salir muchísimos juegos, ya sean en la época de 8-bits y luego en 16-bits ya fue una explosión total de este género. ¿Quién no se acuerda de juegos como el Super Mario World o Sonic, Dynamite y Heavy, los juegos de Disney como el Rey León, Aladdin, los juegos de Mickey, ¿no? Laser of Illusion, Land of Illusion, World of Illusion, Quackshot, Malou y Malar, hay muchísimos juegos de plataformas y, bueno, podría estar diciendo una lista interminable. Esta época fue muy dorada. Luego pasamos a las 3D, que también tienen una época muy muy buena, pero vamos a centrarnos en los que son, para mí, los mejores juegos de plataformas de esta generación. O sea, del PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, ¿de acuerdo? Así que ya no soy más pesado y pasamos con el primero. Y empezamos la lista con A Hat in Time. Un juego que lo primero que se te viene a la cabeza cuando lo pones es el Super Mario 64, porque tiene un desarrollo un poco parecido y ese aroma clásico de la época de Nintendo 64 o PlayStation, que le sienta muy bien. Además, tiene un desarrollo muy entretenido, tiene mucha variedad de situaciones, hay combates contra jefes que son muy entretenidos y también tengo que decir que son bastante originales y es un juego muy alegre y muy colorido, ¿no? ¿Qué es lo malo de este juego? Bueno, pues lo mismo que en todos los juegos realmente. Es un juego que algunas mecánicas pues se repiten más de la cuenta, es facilito, ¿vale? No es un juego muy complicado y como es costumbre, pues la historia es un mero trámite, ¿no? La historia es una chorrada que es lo único que sirve de hilo, ¿no? Para que vayamos jugando y jugando, ¿no? Simplemente. En definitiva, una muy notable aventura de plataformas 3D que recuerda a los clásicos, ¿no? Como he dicho, de Nintendo 64 o PlayStation. Muy, muy recomendable. Continuamos con Astrobot Rescue Mission. Y aquí me atrevería a decir que es uno de los mejores plataformas que he jugado en toda mi vida. Y no lo digo por decir, es verdad que a lo mejor un Mario Odyssey es más largo, es más variado a lo mejor, pero este juego lo que es la inmersión de la realidad virtual y cómo te sientes tú dentro de este juego, eso no tiene precio. Además, es súper variado desde el principio, no hay niveles que se repitan, digamos, las mecánicas. Es muy chulo, muchísimos detalles, es muy original y la verdad es que si tenéis unas gafas de realidad virtual en PlayStation y no habéis probado Astrobot, yo no sé qué estáis haciendo. No sé qué estáis haciendo porque creo que es el mejor juego de VR que hay hoy día. ¿Qué es lo malo que tiene este juego? Como todos los juegos no es perfecto, ¿vale? Lo malo pues que la cámara no retrocede. Digamos, nosotros vamos hacia adelante, es como un Crash Bandicoot, ¿no? Nosotros vamos hacia adelante, pero cuando queremos ir hacia atrás, pues no vemos lo que hay, ¿no? De todas formas, es un excelente juego de plataformas, un imprescindible para todos los que tengan las gafas de realidad virtual en PlayStation 4. Y es que te sumerge de tal manera que es que se te olvida, ¿no? De que llevas puestas las gafas incluso. Es una cosa impresionante. Sorprende a cada paso que das. Muy, muy recomendable, de lo mejorcito que hay esta generación. El siguiente juego es Bob Esponja Squarepants Battle for Bikini Bottom Ray Drutter. Un nombre que luego seguramente ni los desarrolladores se acuerden de él. Pero estamos ante un remake de un juego que apareció en PlayStation 2. Y vosotros estaréis diciendo, ¿un juego de Bob Esponja como los mejores... dentro de la lista de los mejores juegos de plataformas de esta generación? Pues sí, es un juego que tiene un desarrollo variado, entretenido. Tenemos modo para dos jugadores, hay alguna que otra innovación, pero el modo para dos jugadores está bastante bien. En la misma consola. Es muy fiel a la serie. El doblaje al español, al castellano, es sencillamente increíble. Y es un juego de plataformas realmente dirigido a los más pequeños, ¿no? Pero bueno, realmente lo puede disfrutar todo el mundo. Es un juego facilito. A veces la cámara nos puede poner algún problemita, porque a lo mejor no está bien del todo pulida. Y los niveles, pues algunos están bien y otros están un poquito menos inspirados. Pero realmente es un juego notable. Es un juego de plataformas que seguramente hará las delicias de los amantes del género. Y sobre todo si tenéis hijos o hermanos pequeños o lo que sea, este juego lo van a disfrutar mucho. Coño, lo he disfrutado yo, ¿vale? Que ya tengo una edad, ¿vale? Y es un juego entretenido y que está muy bien hecho. Si os gusta la serie de Bob de Esponja, da igual la edad que tengáis. El juego os va a divertir. Es muy recomendable también. El siguiente juego de la lista es Celeste. Un plataformas que salió en 2018 y me atrevería a decir que fue uno de los mejores juegos de ese año. Dentro del género de plataformas, siempre que se entienda, ¿vale? Porque es un plataformas que lo hace todo bien. No, es un plataformas que lo hace todo bien. Y es bonito, tiene una historia sencillita, ¿no? Pero bonita también. Y los personajes son bastante achuchables, podríamos decirlo, ¿no? Es difícil, incluso para la gente que es muy experimentada en este tipo de juegos. Es un juego desafiante. Por lo que si no te gustan los juegos de ensayo-error y de morir cientos y cientos de veces, a lo mejor no lo vas a disfrutar, ¿no? Pero realmente es un plataformas excelente. Es un plataformas muy bonito. Y que seguramente si te gusta el género lo vas a disfrutar un montón. Como me pasó a mí, por supuesto. Muy recomendable también. El siguiente juego es Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y este juego es un sueño hecho realidad. Es una cosa que yo había pensado muchas veces. ¿Por qué no harán unos remakes de los Crash Bandicoot originales? Porque yo los Crash Bandicoot de PlayStation me los pasaría una decena de veces cada uno. Fue una etapa muy, muy viciante de Crash Bandicoot. Y cuando este juego salió, es que no me lo podía creer. Es que es un remake totalmente respetuoso, ¿vale? Y totalmente fiel a lo que eran los Crash Bandicoot. Y más viniendo de juegos de Crash Bandicoot como el de los Titanes, Guerra del Cocomaniaco y tal. Que son bastante cuestionables, ¿no? La verdad es que no me esperaba mucho. Y Activision aquí logró sorprenderme, pero muy, muy mucho. Además, eran tres juegos por el precio de uno. Y encima precio reducido. Quiero decir, ¿dónde hemos visto eso en Activision? Luego lo vimos también con Spyro. No os preocupéis que Spyro está en esta lista también. Lo malo de este juego, pues que a lo mejor... Sobre todo el primer Crash Bandicoot es el juego que peor ha envejecido, ¿no? El más arcaico en lo jugable. Pero bueno, es un gran remake. Son tres juegos que son totalmente disfrutables a día de hoy. Y seguramente si hubieran tenido algunos extras más... El primer Crash Bandicoot y el Crash Bandicoot 3 tienen unos niveles eliminados. Menos da una piedra, ¿no? Pero se habría echado en falta a lo mejor un mundito extra para cada juego. O sobre todo en Crash Bandicoot 2, que no tiene ninguna novedad. Y reseñable. Pero bueno, grandísimos remakes este Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y continuamos con más Crash Bandicoot. Esta vez con Crash Bandicoot 4 It's About Time. Después de la trilogía original salieron muchos juegos de Crash Bandicoot, pero este es el que lleva el 4 en el título. Y es un juego divertido, es un juego bonito, es un juego con bastante contenido. Y que los fans de la trilogía original seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Las nuevas máscaras que nos otorgan los poderes, habilidades especiales y tal, funcionan bastante bien. Se combinan entre ellas bastante bien también. Es muy rejugable. Tiene muchísimas cosas que lo hacen... Son detallitos, ¿no? Que hacen que podamos repetir los niveles para conseguir todas las cajas. Para encontrar las gemas ocultas. Luego el modo este de las frutas... De las vallas Bumpa. Que son los niveles así como en un tono negativo y tal. Que está bastante curioso. Y en realidad es un juego... En general es un juego... Bonito. Con un diseño de niveles bastante bueno. Aunque tengo que decir que son un poquito irregulares. Algunos niveles... Y esto es por la dificultad del juego. Porque este juego... Si ya os parecían difíciles los Crash Bandicoot originales... Este juego es el doble de difícil o el triple. A partir de la primera mitad... Bueno, a partir de la mitad en adelante... Es muy muy jodido. Los niveles se vuelven un auténtico desfase ya. Es una locura. Pero bueno. Creo que es un paso adelante en la saga de Crash Bandicoot. Tiene algunas mejoras. Otras cosas un poquito más cuestionables. Pero en general es un grandísimo juego de plataformas. Continuamos la lista con Donkey Kong Country Tropical Freeze. Un juego que ya salió en Wii U en el año 2014. Creo recordar. Y que tuvo una versión en el 2018. Y 8, creo, para Nintendo Switch. Estamos ante un juego de plataformas. La verdad que la versión de Switch está bastante cuidado. Luce muy bien. Si lo quieres jugar en portátil, tanto en sobremesa, se juega muy bien. El diseño de los niveles. Yo creo que no hay un juego... Esta generación que tenga un diseño de niveles como este Donkey Kong. Estamos hablando de un diseño muy bueno. Tiene muchos contenidos. Bueno. Es un grandísimo juego. ¿Qué es lo malo para mí de este juego? Los bonus. No puedo con este tipo de bonus que te cortan el rollo totalmente. Y además, si te matan en los bonus o no los consigues y ya has hecho un punto de control o lo que sea, no puedes repetirlos. Tienes que reiniciar el nivel y volver a hacerlos. Eso a mí nunca me ha gustado. Los bonus de este juego me parecen un punto negativo bastante interesante. Otra cosa que no me gusta mucho es la falta de novedades que tiene la versión de Nintendo Switch, que es la que nos ocupa aquí. Porque sí, podemos jugar con Funky Kong en el modo este fácil, ¿no? Pero podrían haber metido un mundo o niveles nuevos o lo que sea. Han sido unos cuantos años de una versión con respecto a otra y no hay prácticamente novedades. Por lo menos Nintendo nos tiene acostumbrados a eso. Nos tiene acostumbrados a sacar los juegos nuevamente sin apenas novedades. Son muy poquitas novedades, la verdad. Es una desgracia, pero bueno. En general y en definitiva, es uno de los mejores juegos de plataformas que podéis jugar esta generación. Y si tenéis una Nintendo Switch y nunca tuvisteis una Wii U, y digo nunca, ¿vale? Porque comprarlo otra vez creo que no merece la pena por el contenido que tiene nuevo. Yo creo que esto es un grandísimo juego y una grandísima oportunidad que tenéis que darle. Porque es brutal, es un juegazo de plataformas. El siguiente juego es EFI, un juego desarrollado por Inverge Studios, una desarrolladora española. Y siempre me gusta recalcar las desarrolladoras españolas que hacen un trabajo también bastante bueno. Y tenemos un plataformas clásico, un plataformas 3D clásico, como los que podíamos ver en la época de Nintendo 64 o Playstation. Estos plataformas clásicos que no estaban nada pero nada mal. Y este juego pues es bastante bueno también. Es verdad que está lejos a lo mejor de otros juegos como, yo que sé, Super Mario Odyssey, Crash Bandicoot y demás. Pero tiene una línea estética que no está nada mal tampoco. La banda sonora es muy buena, el control del personaje es muy bueno, que me sorprendió muchísimo. Pensé que al ser así como un desarrollo menor, entre comillas, ¿no? Podríamos encontrarnos un control un poco tosco, como otras veces ha pasado, ¿no? Pero no, el control es muy bueno, muy sencillo y muy satisfactorio. Además del control de los saltos y todo está muy bien también. ¿Qué le pasa? Que tiene una dificultad pues vajilla. Vale, es un juego destinado un poquito a lo que viene siendo el público más infantil. El sistema de combate es flojillo también. Y hay algunos bugs y cositas que le impiden ser un grandísimo juego. Pero me quedo con las partes positivas. Y me pareció un juego brutal. Cuando aparecemos tenemos un mundo central, digamos, donde vamos accediendo a los niveles. Un mundo en el que podemos ir encima de una tabla, que es el escudo realmente. Y es brutal. Tiene secretillos, tiene ítems coleccionables. Mucho plataformeo y combate también, ¿no? Es una aventura plataformera con Samor añejo. Muy entretenida, cortita, ¿no? Pero, al fin y al cabo, creo que es suficientemente entretenida como para meterla en esta lista. Continuamos con LittleBigPlanet 3. Un juego que ya no lo desarrollaba Media Molecule, sino que lo desarrolló Sumo Digital. Y creo que hizo un trabajo extraordinario. En mi opinión, creo que el modo historia de este LittleBigPlanet 3 es el más completo de todos. Es que se nota que está hecho como si fuera un juego de plataformas, ¿vale? Porque en los LittleBigPlanet de Playstation 3, el control del personaje era más tosco. Se notaba que era más editor que juego, ¿no? En realidad, estaba hecho para hacer tus niveles, más que para... No se centraron tanto en la jugabilidad. Porque a lo mejor no estaba todo lo bien pulida que nos hubiera gustado. Pero este LittleBigPlanet 3 tiene una jugabilidad mucho más pulida. Los nuevos personajes le dan muchísima variedad. Se puede jugar toda la aventura en cooperativo. Yo lo hice y me lo pasé muy, muy bien, la verdad. Está muy chulo. Y lo dicho, ¿no? Si os gusta la saga, yo creo que es un imprescindible. Y luego podíamos importar casi todo lo que habíamos conseguido en el primer y en el segundo LittleBigPlanet. ¿Vale? Se podía importar a este. Además del modo creación y demás, que abre, bueno, las puertas a un universo casi infinito, ¿no? El tiempo que nosotros queramos dedicarle, más que nada. Así que ya sabéis. Si os gusta, creo que es un imprescindible. Del género. Y os lo vaya a pasar bastante bien. Por lo menos si no le habéis dado una oportunidad a Zelda, que ahora está baratito. Y es posible que os sorprenda, ¿eh? Es posible que os sorprenda. El siguiente juego de la lista es Mega Man 11. Que aunque realmente es un run and gun, siempre la saga Mega Man se ha caracterizado por tener un altísimo componente plataformero. Por eso lo pongo aquí, ¿no? Y este juego de Mega Man, yo creo que fue el regreso por la puerta grande de esta saga, ¿no? De la saga clásica de Mega Man. Ya que este lleva el número 11, nada que ver con la saga X o la saga 0 y demás. Que también son bastante recomendables. Hay unos cuantos recopilatorios para esta generación. Que también se pueden recomendar en este vídeo. Aunque no voy a nombrarlos más, ¿vale? Vamos a centrarnos en Mega Man 11. Que creo que lleva la jugabilidad de la saga un pasito más allá, ¿no? Con el doble Mega Buster. Este que nos permitía ralentizar el tiempo. Calgar el disparo y tal, ¿no? Bueno, lo de cargar el disparo ya estaba. Pero lo lleva un pasito más allá, ¿no? Porque el diseño de niveles creo que es de los mejores diseños de niveles. Que recuerdo dentro de la saga clásica de Mega Man. Y los enfrentamientos contra los jefes eran, bueno, brutales. Aunque es un juego un poquito corto. Si no queréis a lo mejor jugar a los modos extra y demás. Porque ya os aburre o lo que sea. Pues es un poquito corto. Pero lo dicho, Mega Man regresa a lo grande en esta entrega. Y si sois fans, tenéis que jugarlo sí o sí. Seguramente si sois fans ya lo habréis jugado. Y si no, yo os lo recomiendo desde aquí. Continuamos con N++ o N++. Como queráis llamarlo. Un juego que es secuela de N++ o N++. Que ya salió en la generación pasada. Y que amplía y mejora el clásico, ¿no? Es un juego que tiene muchísimo plataformeo. Tiene un editor que lo hace prácticamente infinito. Además, es súper adictivo. Es el típico juego de, bueno, ensayo y error también. Si no sois muy pacientes, acabaréis estrellando el mando contra cualquier superficie. Pero creo que merece la pena este juego. Creo que merece que le deis una oportunidad. Porque es que lo tiene todo. Si sois amantes de las plataformas y no os importa mucho el apartado técnico, ¿no? En los gráficos y tal. Pues creo que... Va a quedar instalado en vuestro disco duro bastante tiempo. Como me pasó a mí, ¿no? Porque la primera parte me gustó mucho. Y esta segunda parte es más, pero mejor. Muy recomendable también. Si no sois muy exquisitos con el apartado técnico. Continuamos la lista con New Super Lucky Tale. Y aquí también podríamos hablar del Super Lucky Tale original. Que los dos han salido para esta generación. Pero este New Super Lucky Tale es una reimaginación, ¿no? Es más que una adaptación del primer juego, del juego original. Porque además de añadir una cámara totalmente controlable. Cosa que no pasaba en el Super Lucky Tale original. Hay un rediseño de niveles para adaptarlos a esa nueva cámara. Así que, si queréis jugar el Super Lucky Tale. Creo que es una muy buena opción. Lo que pasa es que tiene las cámaras fijas. Y esto hacía que encontrar los secretos fuera más complicado en el nuevo. Es más sencillo al poder girar la cámara y demás. Podemos ver partes del escenario que de otra forma no podíamos verlas. Pero lo dicho, es más que una adaptación. Se juega muy bien. La nueva cámara es brutal. Pero también, como he dicho, estropea un poquito la consecución de los secretos y demás. Pero yo creo que este Super Lucky Tale mejora. Mucho más que empeora. Aunque tiene aspectos que empeoran un poquito. Pero son más las mejoras. Es una muy buena aventura de plataformas. Muy recomendable también. Yo me lo paso muy bien. Tanto con el Super Lucky Tale. Como con el New Super Lucky Tale. Continuamos con Ratchet & Clank. Que mucha gente lo tacha de remake. Pero para mí es un reboot. O el videojuego basado en la película de Ratchet & Clank. Porque si es verdad que tiene cosas y niveles repetidos de la versión de Playstation 2. Pero tiene otras cosas que han sido capadas. O tiene alguna novedad que no tenía la de Playstation 2 y demás. Así que no lo considero un remake. Porque yo este juego lo jugué pensando que era un remake. Pero me pasé tantas veces el Ratchet & Clank de Playstation 2. Que cuando llegué aquí y vi que faltaban planetas. Y no uno ni dos. Faltaban bastantes planetas. Me quedé un poco... Me llevé un pequeño chasco. Pero en realidad es un juegazo. Es un juegazo que tiene unos gráficos increíbles. Es increíble, jugablemente es brutal. Y es entretenido y espectacular. Es que lo tiene todo. Pero como digo no es un remake. Por lo menos para mí no lo es. Es el videojuego basado en la película de Ratchet & Clank. Simplemente eso. Pero a mí me ha encantado. Me ha encantado. Y estoy esperando a que salga el próximo Ratchet & Clank. Que ya no falta tanto realmente. Muy recomendable. Continuamos con Rayman Legends. Y sí. No podría haber una lista de los mejores plataformas sin incluir un juego de Rayman. Es verdad que este juego ya salió en la generación pasada. Playstation 3, Xbox 360 y demás. Pero tuve una versión para Nintendo Switch. Tuve una versión para Playstation 4. Y he decidido ponerlo porque no se ha sabido nada de Rayman desde este juego. No ha habido más noticias de este personaje. Es verdad que la versión no tenía mejoras. No tenía lo que viene siendo más contenido ni nada. Pero es un juego muy, muy entretenido. Desarrollo lateral. Gráficos 2D super cuidados. Muy, muy chulo. Hubiera estado bien que hubiera llevado también el Rayman Origins. ¿No? Como un extra. Pero creo que es suficientemente divertido. Y si no te lo compraste en su momento. Aquí en Playstation 4, Nintendo Switch y demás. Está a un precio bastante reducido. Sobre todo en Playstation 4. En Nintendo Switch los juegos bajan menos de precio. Pero yo lo recomiendo. Porque es un auténtico juegazo. Un juegazo con mucha variedad. Los niveles tienen bastante variedad. Y la verdad es que aunque salió a principio de la generación. A lo mejor hay gente que no le ha dado una oportunidad a este Rayman Legends. Y es muy, muy buen juego. Muy bueno. Y suma. Siempre suma al catálogo de una consola. Aunque sea una remasterización entre comillas. Muy recomendable. Y el último juego de esta primera parte es Shantai and the Seven Sirens. No es el mejor juego de Shantai. Hay varios juegos de Shantai de esta generación. Pero es el último que ha salido. Y es el del que voy a hablar. Aunque podéis echarles un ojo a cualquiera de ellos. Porque son grandes juegos. Tienen toquecitos de metroidvania. ¿Vale? Porque tienen sus mapas. Sus exploración del escenario y tal. Lo que pasa es que van por niveles. ¿No? No es una aventura totalmente para volver atrás y demás. No. Son niveles con un desarrollo metroidvania. Cada nivel. Pero niveles individuales. Además son muy entretenidos. Y este en general. Es una aventura muy entretenida. Muy divertido. Tiene un buen sentido del humor. El diseño de niveles es muy bueno. Lo que pasa es que Shantae se caracteriza por ser una saga. No voy a decir imposible de jugar ni nada de esto. Por dificultad. Pero si que tiene cierta dificultad. ¿Vale? Es un poquito de dificultad. Pero este en general creo que es demasiado fácil incluso para la saga. ¿No? Lo que es la dificultad de la saga. Y tiene un sistema de cartas también. Que está un poquito... Metido ahí con calzador. Podríamos decir. ¿No? Pero en general es una aventura divertida. Entretenida. Tiene un buen diseño de niveles. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Es un juego que da gusto jugar. Y cualquier juego de la saga Shantae. Si no le habéis echado un ojo a esta saga. Podéis echárselo porque... Son muy buenos juegos. La verdad. Y bueno. Aquí acaba la primera parte. De los mejores plataformas que he jugado. Esta generación. En unos días tendréis en el canal la segunda parte. Con otros 15 juegos. O 16. No sé exactamente cuántos son. Y... Simplemente pues... Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!